Bueno, nos preparamos y aquí está el terreno de los huevos de nuestro compañero Oscar Prieto Rojas. En el bullpen de los navegantes de Madallanes Wayne Flanky, cuando se acaba de levantar un derecho, se mantiene George Hancock, quien ha podido manejar la boletería del Caracas. Cuando vimos ese gran turno entre Andy Chávez y Rolando Valles, quien se ha convertido en un gran especialista de zurdos, como tú decías, ese lanzamiento de helado es bien difícil para los bateadores de la mano zurda. Podemos ver cómo el manager Omar Malavé mandó a traer a Valles contra Chávez y ahora traerá seguramente a Kevin Henron cuando venga el próximo inning. Eso es lo que está mandado, va a ser la próxima entrada cuando ya está listo Josh Hancock para comenzar la próxima entrada ante Franklin Gutiérrez. Bueno, aquí estamos entonces preparados también en el sexto inning, vendrán Gutiérrez, Álvarez y Henry Blanco, los tres primeros hombres. A nombre de Movistar, Movistar patrocinante oficial de tu pasión. Gutiérrez en el juego, una noche ofensiva limpia, dos cañonazos, una impulsada en el encuentro. Seis a cuatro juegos, Movistar, ya les dije Gutiérrez, Álvarez y Blanco, tres hombres peligrosos, cuarto, quinto y sexto. Tremenda la curva aquí de Hancock. Al asegurar su inversión con Universal de Seguros, la sacará de Juan Ron porque Universal de Seguros es todo, todo un universo de servicios y respaldo a su alcance. Y estamos llegando prácticamente a donde ha estado el Magallanes mucho más débil en la temporada y es el inning número 7, el inning número 8. Ya no cuentan con Garcés por unos días, Garcés ha estado lastimado de su pierna derecha así, como ustedes recuerdan, ha estado lastimado en los últimos días. Así que vamos a ver cómo se porta el rego del Magallanes, ya que Hancock pudo maniatar a los aleones del Caracas en este último inning a Hancock que estuvo perfecto. Luego del jorrón de Beto Méndez, pero en las últimas, yo diría que tres, cuatro entradas de la sección de la carrera, Hancock se ha visto muy bien, se ha visto bastante eficiente. Y algo importante, algo importante que ha mostrado un gran control toda la noche. Sí, apenas un boleto y fue, si se quiere, bueno, un boleto, fue un bolazo que le dio a Marco Escuta. A las manos ese lanzamiento, la cuenta anda ya en una bola de dos prime para Gutiérrez. Rafael Álvarez, final del sexto, vean los numeritos, en el primero y en el tercero, sencillos. Tarde o noche perfecta hasta el momento para Gutiérrez. El Guti Gutiérrez. ¡Bien! Todo bueno, adoptan en la cuenta aquí para el Guti. Cuarto bate de los leones del Caracas. Un equipo, bueno, me imagino que tuvo un esa posición, Antonio Armas. En alguna época, Baudillo Díaz. Nombre es muy importante. Bueno, y continúa perfecto en la noche el Guti Gutiérrez porque llega a la primera base con Movistar, patrocinante oficial de tu pasión. Y ahora viene Rafael Álvarez representando la esperanza de los caraquistas del empate. Repetición de Maltín Polón Aguilar para lo tuyo. Señor, y el Guti Gutiérrez demostrándole a la liga que ya es un pelotero de grandes ligas. Un pelotero ya maduro si se quiere. Ya no es tan vulnerable como lo fue hace dos temporadas. Guti Gutiérrez dando hojitas a todos los lados del terreno de juego y de todos los calibres. Y corriendo las bases muy bien. Así que pendiente con Gutiérrez que puede estar robándose una base. Obra en primera ya está listo el lanzamiento para la goba. Le tira, batea una línea tremenda en faura. Lando demasiado aquí Rafael Álvarez. Qué clase bateador ha sido siempre nuestro bigol. Yo recuerdo que cuando debutó con los tiburones de la guaira. Estaba vivo Pedro Padrón Panza. Lo hizo con un, si mal no recuerdo, un triple o un honrón dentro del campo en Valencia. Como ya tú lo recordabas, esa época pertenecía a los mellizos de Minnesota. Sí, están cuidando allí a Franklin Gutiérrez. Álvarez tiene algo de contacto. Vieron allí a Álvarez en el primer inning dio doble y ahora en el tercero se ponchó. Estaba consumiendo turno en el número 6 ante Anker. Hay algo de contacto en Álvarez, pero no un contacto si se quiere para hacer una jugada de batalla y corrido. Y es por eso que tal vez estén poniendo a correr a Gusti Gutiérrez. Impulsado dos de las cuatro carreras que tiene el equipo Caracas en el juego de hoy. Hombre en primera base. Magallanes sigue jugando para el doble A o para el doble play final del sexto inning. Sigue la actividad en el bullpen de la izquierda, un derecho y también en el bullpen del Magallanes. Una bola strike. Ahí lanza, pegado, armó el gatillo de Torrealba. Y lo mejor de Torrealba allí fue que pudo tomar este piconazo de Hancock y prácticamente sin bloquearlo. Lo vimos allí como un solo stop a Torrealba. Y luego armó pues el fusil a ser inicial, pero había realizado ya el Gutiérrez. El foul de nuevo por la parte izquierda sigue guerreando aquí su turno. La cuenta ahora dos y dos. Un swing más que todo defensivo. Creo que no esperaba ese picheo, Álvarez. Bueno, Hancock ha estado cambiando la medicina de estos bateores del Caracas. Le han lanzado rectas en conteo de curvas y curvas en conteo recta. Eso es prácticamente lo que se dice en Hancock. Lanzar de atrás hacia adelante para que mantengan fuera de paso los bateores del Caracas. Bueno, ahora los fanáticos, parece que como tocados por electricidad, muchos de ellos comienzan a gritar. La línea es hacia el right-venter fencing, amigos. El de primera base, la tercera base, la bola y lo profundo. El tiro al cuadro, el hombre se viene, para la goma. Y es, anota en carrera y out en la segunda base, Rafael Álvarez. Pero el juego se coloca, amigos, seis carreras a cinco. Queda sentido allá Rafael Álvarez en segunda base. Hay que darle carrera impulsada. Es out en segunda. Y el juego se pone por diferencia de una nada más. Señor, y ahí está la importancia cuando ven ahí la repetición. Recta que se quedó allí en el centro del home. Bien conectada por la barra. Y el tiro, Andy Chávez certero, muy por encima del portador. Una calidad de grandes ligas, sin duda. Y ahí ven allí a Gutiérrez anotando. Pero en esta jugada hay que darle crédito totalmente a Andy Chávez. La verdad es que el tiro fue certero. Y Rafael Álvarez nunca, pero este tiro de Andy Chávez. Y se deslizó al final y se golpeó con la rodilla, en la mejilla. Se golpeó con la rodilla de Carlos Hernández. Ahí está la repetición. Ahí se golpea con la rodilla de Carlos Hernández. Él nunca pensó en deslizarse. Yo creo que él nunca pensó en el tiro de Andy Chávez. ¿Tú está de lado clarito? La verdad que sí. De hecho, él llega y al final se sale de la almohadilla. O sea, nunca tuvo control de la almohadilla. Bueno, vamos a ver. Salió entonces Rafael Álvarez. Reunión allí en el centro del Diamante. Señor, y a Pedrique sacó del partido Josh Hancor y trajo al zurdo a Wayne Franklin a enfrentarse a Henry Blanco. Franklin, que es un lanzador grande en liga, experimentado, que tiene capacidad para hacer outs a zurdos y derechos. Así, amigos, cambios de picture. Cuando tenemos nuestra próxima transmisión, Tiburones y Tigres, del viernes a las 7 de la noche en Maracay. Nosotros vamos y volveremos. Antes recordamos nuestra transmisión del Sábado de Leones y Pastora desde Araure. Tienen que llevar un carcidito. Bueno, vamos a decir a ustedes que Wayne Franklin es el hombre encargado... ...de la sala de Argentina ahora, por ejemplo, Magallanes. Y está en el numerito de Franklin. Sí, señores, en la temporada actual un inning lanzado, no ha permitido libertades. Un boleto y un poncho para Franklin, en vez de lanzar en los Estados Unidos con los Yankees de Nueva York. Así que Magallanes sigue enunciándose lanzadores experimentados. Este es uno más importado que vino a abrir los partidos a Venezuela, pero debido a que se ha mostrado débil el grupén del Magallanes, pues tomó la iniciativa de ir a la grupén. Cambio de pitcher de la promoción única, el bate con la que siempre ganas, porque todas las tarjetas únicas identificadas con la promoción están premiadas. Búscalas ya. Hay una guapas limpia. Henry Blanco, ha fallado hoy dos veces, dos Rubin al Sioc. De Tomasito Pérez a Héctor Jiménez, como aparece en pantalla en los innings, uno y cuatro. La línea de Cout, de primera base, Antonio Armas. Y uno que está reapareciendo después de siete o ocho años fuera de Venezuela, José Alguacín. En este caso es uno norteamericano. Por tercera base, allá está en lo profundo, Valdiris. El tiro, bueno, out en primera. Así tenemos el segundo out. Y vendrá el hombre que ha tenido una excelsa defensa en este maravilloso juego de hoy. Se trata del norteamericano Kevin West. Señor, y ahora toma mucho más importancia el relevo que se lanzó Juan Carlos Ovalle, sin duda, en el juego. Luego que saliera Zárate del partido. Sin duda que manteniendo este juego cerca por dos carreras, le ha mantenido el juego allí al Caracas. Ahora el Caracas regresó con esta carrera en el inning al número seis. Y el juego está apenas por una. Así que el crédito para Juan Carlos Ovalle. Hay dos outs. Primera mala. Sensacional juego de seis carreras, ocho hits. Sin errores, el Magallanes, el Caracas, cinco carreras, ocho indiscutibles y un pecado, una comiguita. Jugando atrás completamente los infielders, el zurdo, Franklin. Segunda mala. Segunda mala. Dos y nada. Kevin West. Número sesenta y cuatro. Vean ustedes, se ponchó. Y en el primer inning. Elevó hacia el Rayfield. Dos y nada, Franklin lentamente en el centro del diamante. Ya ha preparado el zurdo. Yo creo que el Magallanes ha recorrido, ya tú lo decías, a Franklin como para tratar de tapar esta especie de hueco o zona débil que presenta el picheo en esa parte de los vuelos. Dos y seis, siete. Sí, recuerda que Garcés está afuera por unos días. Dejaron ir a McIn Lee, a los Estados Unidos. Dejaron ir también. Cuando golpean allí a Kevin West, con Franklin tratando de lanzarle recta pegada en cuenta de tres y cero. Ellos ya dejaron ir a McIn Lee, dejaron ir a Toto Air 2. Garcés está lastimado y son tres brazos con lo que nos cuenta. Con lo que nos cuenta de Magallanes, con lo que está ahí la repetición. Le golpeó en el zapato izquierdo, al parecer, a Kevin West. Así que, hablando de Manacho, quiero darle un saludo a Manacho, que es en Valencia, seguro que está viendo el partido. Y él no me dio autorización para decir esto, pero el hombre está entrenando y está en gran forma física, tengo que decirlo. Así que cuidado, con un regreso de... Surprise, surprise, surprise. Y una surprise, yo creo que está para él mismo. La forma física que está Oscar Enríquez ahora mismo me recuerda a mí los años con que él estuvo la gloria con Magallanes. Así que yo lo quiero felicitar de antemano y desearle suerte en su regreso mejor de Venezuela y de los Estados Unidos. Bueno, todo el mundo en la vida tiene una segunda oportunidad. Sin duda, y yo creo que el brazo está allí por lo que él me dice. Y no creo que lo exagera cuando me dice que él está muy cerca a estar bastante bien. Esto está feo, amigos. Despega el de primera, vamos a ver. Yo recuerdo a Alberto Méndez en aquella primera confrontación que realmente estremeció a Venezuela. Allí está Alberto Méndez con ese tremendo batazo recordando ese momento del cuarto inning. Con Ron, después de dos autos. Y ahora hay dos autos. Caracas Magallanes en una final que fue esperada por muchísimos años. Él es uno de los peloteros que se mantiene activo. Yo creo que es entre los dos equipos. Bueno, de la parte del Caracas. Pues del otro lado está Eddie Díaz, que jugó en ese equipo. El Tapón, si mal no recuerdo también. El Tapón jugó en la segunda final. En la primera final fueron la línea central del equipo Clemente Álvarez, Carlos García, Álvaro Espinosa. Y del otro lado estaba Abreu, el comedulso. Señor, estaba Robert Sedeño, estaba Galarraga, estaba Vizquel. Una cantidad, Alfaro, estaba Edgar Cáceres, Edgar Alfonso. Hombre en primera base. Cero volado, dos track. ¡Ay, lanza! Maestro, atiéndose al rifle este. Sí, señor, no era Galarraga, era Petaguine. Sí, señor. Petaguine la inicial. En segunda Cáceres, en el shortstop estaba Omar Vizquel. En tercera jugaba Alfaro, jugaba Edgar Alfonso. En el azul estaba Uribe, estaba Greg Riley, estaba... Qué clase de jardinero después siempre de Jorge Uribe. Sí, señor. Un gran amigo mío. Desde allá el pueblo. Sí, señor, el porteño también. Puerto Cabello, pero bien adentro. Hombre en primera base, final del sexto. 6 a 5, atacando aquí el equipo de los Leones. En primera, la posibilidad del empate. La diferencia está en el hombre. Este hombre ya la votó. La gritería y el chillido se escuchó en todo el estadio. Por parte de los fanáticos magallameros, que mayoritariamente están por la parte derecha. En estadio florido. En estadio lleno de gente que transmite realmente emociones. Con cada lanzamiento, con cada jugada. Y ahí está, cara a cara, con pantalla partida. Pitcher y bateador. Todo por aquí, por aquí, por aquí. Por Meriviano Televisión. De nuevo, Paul violento por la derecha. Estaba corriendo. West. Bueno, y si Wayne Franklin continúa fallando otros picheos altos, yo quiero decirle, como dice un amigo en Puerto Cabello, se le puede poner feo el Caney al equipo del Magallanes, porque estos picheos altos para Beto Mendes, que ya dio Juan Ron en el turno anterior, vamos a estar claros. Beto Mendes es un manpelotero de mucha experiencia, y nos va a cometer muchos errores acá en este turno. Una bola, dos, trae. Wayne Franklin, el norteamericano, se pone de acuerdo ya con Estrito Real, va preparándose. Viene a la goma. El batazo de nuevo en foul por la parte derecha. Casi una copia del carbón, los tres fouls por la parte derecha. Mira, pasó por lo menos con una doscienta mano esa pelota. E increíblemente cayó allá en la zona de foul, como ustedes lo podían ver. Vean ustedes en el segundo, y vean ustedes lo que hizo en el cuarto inning. Ese kilométrico Juan Ron, luego de haber fallado hacia Rayfield en el cuarto inning. ¿Tú no crees que ahora trata de sorprenderlo con picheos adentro, porque todo ha sido afuera? Sí, yo creo que en el caso de Méndez, el plan es mantenerlo fuera de balance con los picheos lejos de la esquina de afuera de home. Está encima de la cuenta Wayne Franklin. Él ha sido capaz de lanzar pegado, pero falló ese picheo contra Kevin West. Yo creo que él le va a tener que hacer un ajuste importante para lanzar pegado otra vez. Y los outfielders están jugando cargado hacia la derecha. Ya lanza. Otra vez hacia el right field, más right fielders a toda velocidad. La bola abriendo. Y sin chance. Un esfuerzo. Como vieron ustedes por parte de Jorge Cortés, que quedó pegado completamente a la pared del right field. Y generalmente en estos turnos así, tan peleados por los baticadores, se trata de lanzar un picheo diferente, bien sea ceñido a las manos o en el piso. Franklin ha estado lanzando todos los picheos en esquina de afuera. Y Méndez ha hecho contacto con casi todos. Al asegurar su inversión con Universal de Seguros, la sacará de Juan Ron, porque Universal de Seguros es todo un universo de servicios. y respaldo a su alcance. Universal de Seguros. Una bola, dos, track. West corre en primera. Le tira bandeja hacia el right field. Tremendo a palo. La bola se va, se va, se va. A lo más profundo. ¡Y! ¡La foto! Por el left field, amigos. Y el Beto Amedre viene en camino, la alta de la terapia base, dándole la vuelta al cuadro y la vuelta al juego de pelota. 7 a 6 aquí en el sexto iris. ¡Qué clase de palo, caballeros! Un honrón de mercantil. Señor, hoy estábamos hablando de que se fue el canel y al Magallanes, y veíamos a un Beto Méndez bastante concentrado en un turno, donde se lanzó afuera, 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 y en el primer instante que había un bicheo diferente, el que agonó su poder hacia el left field. Beto Méndez, su segundo honrón del día de hoy, tercera carrera empurrada. Gana Caracas 7 carreras por 6. De la póliza mercantil del servicio médico, C.H.C.M., que te brinda toda la tranquilidad y servicios que tú y tu familia merecen. Consulta a tu asesor de seguros y toma tu mejor decisión. Bueno, y ahora, este ambiente está allá abajo, caliente. Vamos a ver qué pasa. Machadito es el batedor, final del sexto, 7 a 6. Es bola afuera. Machado. Vamos a escucharlo. Está mal pagado para, en situaciones de presión, asumir el campo corto de los Leones de Caracas. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que uno trabaja en esa parte, esa particularidad, porque yo pienso que todos los juegos de presión, ¿sabes? Todos los juegos hay presión de ganar, hay esa motivación, que uno quiere ser lo mejor cada día, y gracias, yo me siento bien.